El sector está sufriendo la coyuntura macroeconómica que está pasando el país, con muy bajo consumo de carne y muy bajos valores de precio, y los costos no siguieron la misma línea. Entonces, nosotros desde diciembre, que viene bajando el precio del cerdo, y la verdad que todavía no vemos ninguna recuperación, pasamos de 1.250 pesos en diciembre, ahora estamos a 9.50, una cosa así, el kilo vivo, y los costos siguieron subiendo. Los costos hoy están por arriba de los 1.100, 1.200 pesos el kilo vivo, con lo cual la mayor parte, diría que todos los criaderos estamos en rojo, algunos obviamente un poco más o menos, depende a la eficiencia, a la productividad que tengamos, pero es un momento difícil, muy difícil. ¿Qué costos son los que se han incrementado más y han elevado tanto el costo de producir un kilo de carne de porcina? Sí, el costo de producir un kilo de carne de porcina está dado en su mayor parte por los alimentos, aproximadamente el 70% de producir un cerdo es alimento, alimento significa cereales, maíz, soja, o speller de soja, harina de soja, pero también significa un componente desde el punto de vista de valor muy grande, que son los núcleos vitamínicos, los aminoácidos, digamos, todo lo que hace al complemento de esa dieta, y eso en general son productos que están dolarizados y han sufrido muchos aumentos desde el año pasado a esta parte, los cereales, bueno, depende un poco de la cotización del momento, y después obviamente también ha subido la mano de obra, que es un 10-15% del costo, y han subido algunos otros insumos como, bueno, el consumo eléctrico, que todo el mundo se queja ahora de los aumentos, el gas que se utiliza también para la producción, para calefaccionar, digamos, todos esos insumos o servicios han aumentado mucho, y el precio la verdad que no acompañó, no solamente no acompañó, sino que bajó, y como bajó el consumo de carnes en general, especialmente la carne vacuna, que bajó a sus niveles más bajos de los últimos años, y la carne de cerdo siempre acompaña un poco ese consumo de carne vacuna, siempre lo sigue, digamos, un poquito de atrás, y con algún valor menor que la carne vacuna, sino el consumo se detiene demasiado, esa es la situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!